No, 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 sí, 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 bueno, no, lo mejor sí, tal vez, eh, 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 no. Ahora vas, ahora vas, ahora vas, ahora vas. ¿Eh? ¡Pero veinte! Hostia, venga. Silencio, por favor. Ahora sí, espera, Teresa, me voy a poner el cigarro. Ya sé que has dicho cinco y a cien, pero voy a contar despacito. Espera. ¿Estás podrido? No, 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 no. How many times have man ever fallen before the forever burning? Hallelujah. The answer, my friend. The answer, my friend, is blowing in the wind The answer 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 is blowing in the wind The answer, my friend, is blowing in the wind The answer 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 is the answer The answer is blowing in the wind 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 The wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind